Hola, muy buenos días. Bienvenidos a la casa de Linda. Hoy tengo ganas de preparar unos camarones a la diabla a mi estilo. Vamos a ver los ingredientes. Que es solo chile de árbol, dos puñitos. A mi toque de Linda que va a llevar como sal caldo de pollo. Cuatro tomates, un puré de tomate. Aquí tengo ya el agua. Vamos a agregar los dos puñitos de este chile de árbol. Porque así es como le vamos a dar ese toque a la diabla. Porque vamos a endiablarnos. Bueno, vamos a tapar. ¿Qué es lo que lleva? Lo voy a hacer en mi sartén. También vamos a ponerle dos cucharitas de ajo picadito. Que son dos cucharas de bebé, de Luca. La cuchara de Luca. Una cucharita de pimienta molida. Y dos libras o libre y media de camarones sin cocer. Así es que iniciemos. Como el chile de árbol es un poco más duro. Ya es hora de agregar estos cuatro tomates. Porque ya está poniéndose blandito para que se cuezan a la misma vez. Tapemos. Y vamos a iniciar. Ya vamos a prender este sartén. Vamos a poner la mantequilla. Vamos a ponerle mantequilla. Porque es con lo que los vamos a sazonar. Mantequilla. Vamos a hacer generosos con la mantequilla. Antes de que se nos queme, hay que agregar el ajo. Sigue el ajo. Vamos a agregar el ajo. Así. Vamos a agarrar la cuchara. Me quedo lejos la cuchara. Vamos a agarrar. Que no se nos queme la mantequilla. Así. Vamos a tratar de agregar las dos cucharitas de ajo. Como les digo, dos cucharitas de bebé. No quiere soltar. Vamos a agarrar. Así. Porque esto ya casi va a estar. Para llevar a molerlo. Y es una receta. Es un platillo muy fácil de preparar. Ya nada más ahorita que suelte ese olorcito. Este ajo. Agregamos la pimienta. Y enseguida los camarones. Vamos a esperar un ratito. Aquí ya soltó su olorcito delicioso. Vamos a agregar la pimienta molida. Porque esto ya está. Hay que llevar a moler. Vamos a agregar los camarones. Ya bien lavados. Vean. Eso es todo. Vamos a esperar que cambie de color. También de color con la cocción. Vean. Dejamos que huyera un poco. Porque ya vean que luego nos brinca. Por lo caliente a mí me gusta hacerlo. Porque está caliente. Aunque haya puesto dos cucharitas de ajo molido. No es tanto tan fuerte como esto. Así es que vamos a agregarle otros dos ajos. Y el caldo de pollo en polvo. Que no falte. Vamos a agregarlo. Vamos a agregar. Dos puñitos. Agrega. Ahora ven licuar. Así vamos a dejar. Un poco abierto para que no nos brinque por lo caliente. Hay que apagar porque ya está. Vamos a ver cómo están los camarones. Vean. Ya tienen aquí tres minutitos. Ya cambiaron de color. ¿Qué sigue? Simple y sencillamente se agrega el puré. Vamos a agregar nuestro chile molido. Estos son mis deliciosos camarones a la diabla. Espero y los preparen y les gusten con este chile de árbol que está como diablo. Vean. Así de fácil se preparan estos camarones. Vamos a menear un poco. Es hora de agregar el orégano mexicano. Esto lo vamos a acompañar con sopa de arroz. Miren, aquí tengo orégano mexicano. Vamos a agregar. Así de fácil están nuestras comidas. Bienvenidos a estos camarones a la diabla a mi estilo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Ahorita les presento el plato delicioso con una deliciosa sopa de arroz. Estoy haciendo la sopa de arroz. Receta de Juan. Que le pone chile jalapeño. ¿Cómo la ven? Tú vean que están diablados los camarones. Miren, aquí tengo la sopa de arroz. Poquita porque nada más es para él y para mí. Aquí está. Ya la estoy dorando. Dorando, no me gusta tan dorada. Vamos a ponerle chile jalapeño, un ajo, un poquito de cebolla, un tomate. Vamos a ponerle agua. Hoy le vamos a agregar este toque delicioso. Pues sí, a él le encanta agregarle chile jalapeño. Vamos a ponerle, este se llama azafrán en polvo. No hay pistilos aquí, así es que vamos a ponerle dos puñitos de azafrán. Porque él dice, él le recuerda esta sopa a su abuelita Teresa, que lo hacía el arroz con azafrán. Así es que vamos a hacer la receta de Juan. Vamos a licuar para agregar a nuestra sopa. Hay que apagar porque esto ya está. Miren, qué delicia. Así de fácil. Se hace la sopa de arroz. Vamos a apagar los camarones. Vamos a tapar. Ponerle un poquito más de agua que cubra y solo absorbe toda el agua este arroz. Y listo, déjenme tapar, tapamos de una vez. Porque, miren, aquí los camarones hay que apagarle porque ya están. Aquí están los camarones endiablados a la diabla. Ya me cansé de toser del picor que tiene. Tapemos, tapemos, apaguemos y no se vayan. Vean los resultados de este delicioso platillo que vamos a ñañan. Es hora de servir. Vamos, miren, vamos a poner primero los camarones. Vamos a emplatar esta delicia de camarones. Vean. Tiene un aroma delicioso. Vamos a agregarle el arroz. Miren el arroz. Juan me dice que su abuela sembraba el azafrán. La señora Teresa sembraba el azafrán. ¿Cómo la ven? Aquí está este plato. Vamos a ponerle su aguacate. A él le gusta con aguacate. Así es que aquí está un plato de camarones a la diabla. También quiero enviar un saludo para las chicas del río Bravo que se llama Gladys y María José. Es un centro comercial donde venden todo tipo de comida mexicana, asiática. También quiero enviarle un saludo a la señora Kathy Ontiveros. La señora Kathy Ontiveros, ella trabaja en carnecería al güero. Hola a todos y a un joven de YouTube que se llama su canal Adri TV. Muchos saludos a todos ellos. Gracias por suscribirse y seguir estas recetas. Nos vemos en el siguiente video. Gracias.